Y vos ni siquiera bajaste ni a cenar, ni a saludar. Ah, lo único que me faltaba. No necesito que me hagas de mamita. No digas pavadas. Junior es un tipo fabuloso, por eso me la bronca. Y si es tan fabuloso, ¿por qué no te quedas con él? Así tendrías un hermanito de repuerto. Cuidado. ¿Cómo que decís? Cuidado un cuerno. Me pediste que plantara a Tomás y lo hice. ¿Qué más querés? ¿Me vas a pedir que me case con Junior? No, primita. Eso nunca. ¿Por qué no? Yo creo que los dos hacen una muy linda pareja. Es lógico. Son tal para cual. ¿Nunca escuchaste hablar de la media naranja? Sí. Y también de una mujer. Medio tarada. Mejor me voy. Eva, espera. Pensalo. Tu chiquito necesita un padre, ¿no? Bueno, lo mejor es preferible que gane un padre... ...a que pierda una madre. Mira, Marvina. Escucha muy bien lo que te voy a decir, porque no te lo voy a repetir. Volvés a mencionar a mi hijo y vas a terminar escupiendo todas las molas del juicio. No me amenacen. ¡Falsa madre! Me voy a dejar pelada. ¿Qué te voy a hacer? No te voy a soltar. Me estás tirando de la mano. ¡Pelo! Me voy a dejar pelada. ¡Pelada no! ¡Pelada sí! ¡Pelada no! ¡Pelada te voy a arrancar todos los pelos! ¡Me escucha loca! ¡Pelada! ¡Pelada! ¡Pelada no! 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 Buenas noches No puede ser No puede ser Esto es un castigo del cielo Un premio diría yo ¿Cómo estás, Evo? Mira, Rubio Recién casi mato a tu novia Si no salís ya mismo de acá Te voy a partir algo en la cabeza Mira que yo soy un cabezadura Te la voy a ablandar a golpes ¡Salí de acá! Baja la voz, colorada No querrás que nos sorprendan aquí, ¿verdad? Miserable ¿Pero qué manera es esa de tratar a un amigo? Porque ahora somos amiguitos Así que háblame con dulzura A ver ¿Te olvidaste del anillo que te regalé? Amiguitos ¿Qué es lo que querés? Bueno, veo que esta vez no cerraste con llave ¿Qué haces acá? Lo que quiero porque esta es mi casa Ándate No, no me voy a ir Sin que antes me contestes algo ¿Qué cosa? ¿Qué hiciste con Lucila? ¿Qué le contaste para ponerla de tu lado? ¿Qué le contaste, Renata? Sí, Eva, sí Yo siento que sos muy pero muy amiga mía, casi como una hermana Y pienso que ese sentimiento debe ser algo mutuo ¿No pensás así? Si vos lo decís Es lo que digo yo Somos como dos almas gemelas A propósito ¿Vos crees en la amistad entre un hombre y una mujer? Mucho se ha dicho sobre este tema Hay quien no cree Quien no concibe Que un hombre y una mujer Puedan relacionarse Fuera de la cama Otros por el contrario Piensan totalmente distinto Yo, por ejemplo Yo creo que La amistad Es un sentimiento Tan legítimo Como el amor ¿Vos qué pensás? ¿A qué viene todo esto? Si se puede saber Sí Se puede Veo que no te soy indiferente, ¿no? ¿Qué querés? Poner las cosas a su lugar Primero Me volvés a pegar Y te vas a quedar sin brazo Segundo Ya te entregué el resultado de mis análisis Y habrás comprobado que soy sanito Y tercero No me voy a casar con vos ni nada de eso Ya me explicaste bien clarito Que no me querés Pero Pero, pero ¿Pero qué? Vos me gustás Así que Pienso hacerte el amor Con O sin tu consentimiento ¿Me vas a violar? No Te voy a chantajear Parece que el chantaje está De moda últimamente Y ¿Y cómo pensás Conseguir lo que te propones? Besándote ¿Y si no te dejo? Entonces me tengo que decir la verdad ¿Qué verdad? Vos sos una impostora No sos la nieta de Rosalía Pacheco Huargo ¿Te acordás que una vez te lo dije? Muy bien Ahora no me vas a poder engañar Chiquita Y no pienses que soy un miserable Porque no lo soy Al contrario Yo Yo sé que vos no tenés un apellido muy importante Entonces Voy a ofrecerte de nuevo Después de hacerte el amor Que seas un Álvarez Toledo ¿De dónde sacaste ese Deligio de que no soy una Pacheco Huargo? Por favor Eva Sos una impostora Y yo lo sé El amor Está frente a mi puerta Quiere entrar Y ve que está entreabierta El amor No sabe de esperar No suelen No suelen No suelen Y no suelen